¿Qué tal amigos y amigas del arte? Bienvenidos a mi canal de nuevo. En esta ocasión, siguiendo la sugerencia de uno de ustedes, les voy a enseñar a cómo pintar el mar en óleo de una forma muy sencilla paso a paso. Y notarás que es mucho más sencillo de lo que tú crees. Así que toma tus pinceles y tus pigmentos porque comenzamos. Y bien, los pigmentos que voy a utilizar en esta ocasión son el blanco de titanio, azul cobalto y negro de Marte. Estos son los pinceles que voy a utilizar también para esta obra. En el caso del azul y el negro, estos pueden ser de otros tipos. Me refiero a que el azul puede ser azul ultramar, azul phtalo, azul de Prusia, cualquier azul que tú desees. Y para el negro también puedes utilizar negro marfil, que es muy común. En fin, pueden ser cualquier otro color. Pueden ser cualquier otro color que tú desees. Lo importante aquí es seguir el tipo de trazos que en un momento más te voy a enseñar y cómo difuminar entre ellos. Para pintar el mar, yo voy a utilizar tres tonos diferentes. Un azul muy oscuro, un azul medianamente oscuro y un azul muy claro. Para hacer el azul oscuro, como puedes ver, yo estoy combinando mi azul con un poco de negro de Marte y una pequeña cantidad de blanco. A partir de esta mezcla madre, yo simplemente voy aclarando más y más con el blanco de titanio y de esta forma creo mis tres tonos principales. En el caso del cielo, yo opté por pintar un cielo muy nublado y para esto voy a utilizar mayoritariamente negro de Marte y simplemente voy a agregar una pequeña cantidad de azul cobalto. Para aclararlo, voy a utilizar el mismo blanco de titanio. Para poder dibujar y delimitar muy bien el horizonte, te puedo compartir este pequeño truco. Simplemente vas a colocar una cinta de este tipo, como el que utilizamos para pintar casas. De esta forma, el horizonte queda muy bien delimitado con el resto de la obra. Empiezo pintando la parte superior con el tono más oscuro para pintar el cielo y después voy pintando hacia abajo utilizando el siguiente tono, que es más claro. Recuerden que conforme vamos mirando hacia el horizonte, vaya de arriba hacia abajo, el cielo se vuelve cada vez más y más claro. Y para lograr este efecto, yo te recomiendo muchísimo que difumines bastante con un pincel que esté limpio y totalmente seco. Una vez que terminamos, simplemente removemos la cinta y ve que tan perfectamente queda delimitado el cielo. Para empezar a pintar propiamente el mar, yo comienzo utilizando el tono más oscuro que hicimos y fíjese bien cómo hago este tipo de trazos. Lo hago de manera que estoy imitando el oleaje que lleva el mar, de esta manera. Esto lo hago a lo largo de casi todo el lienzo. No pienso cubrir todo con el mismo tono oscuro porque el mar tiene partes más claras, por supuesto. Y no trato de dar detalles. Los detalles los vamos a ir agregando conforme vayamos avanzando en la pintura. Continúo con el siguiente tono, que es un azul un poco más claro. Aquí he decidido aclararlo un poquito más con el blanco de titanio. Y empiezo a cubrir esas partes que no había cubierto antes. Esto lo hago con cuidado de no difuminar mucho o no mezclar mucho con el tono anterior. A este paso hay que procurar que el contraste todavía se mantenga. Si yo empiezo a difuminar demasiado, voy a hacer un batidillo y no se va a ver bien. Entonces cuiden mucho eso. Mantener un cierto contraste es muy importante para dar la ilusión del oleaje del mar. Después con un pincel limpio y seco, nuevamente empiezo a difuminar. Pero noten que solamente difumino la transición de un tono a otro. No trato de hacer una mezcla de los dos tonos. Esto para, como les decía, conservar el contraste. Además de que esta difuminación la hago siguiendo precisamente el movimiento del mar. Este es un punto clave para darle un realismo adicional. Habrás notado que dejé un espacio sin pintar. Este lo reservé para utilizar el tono más claro que hicimos. Lo hice así porque los objetos, sean cuales sean, conforme se van alejando se ven más y más claros. Un pincel de punta plana nos viene muy bien para delimitar los contornos. Con este mismo tono aprovecho para dar ciertos detalles sobre las olas. Algunos destellos por aquí y por allá. Esto sin exagerar demasiado. Ahora con el tono oscuro voy colocando algunas olas a la lejanía. Y en esta zona que es más clara y como habíamos dicho más distante, vamos a difuminar mucho más que en el frente. Y es que cuando los objetos están en la lejanía no hay muchos detalles que se puedan apreciar. Por esa misma razón difuminamos mucho. Música sigo colocando algunos destellos que por cierto este tono claro no es un blanco puro sino que está ligeramente manchado con el azul más claro recuerden amigos que los blancos puros en la naturaleza son bastante raros entonces no hay que colocar un blanco así de puro este blanco también lo coloco en el fondo para dar ese contraste que tenemos también al frente pero recuerden que a lo lejos difuminamos más que al frente a estas alturas de la obra me pareció que las zonas obscuras no eran lo suficientemente amplias por eso regresé al tono principal el tono más obscuro del mar y con él cubrí más zonas para tener olas más obscuras si es necesario repito los pasos de ir difuminando entre tonos y tonos y es así como queda nuestra obra final espero que te haya gustado mucho y bien amigo y amiga si el vídeo te gustó si la información en él fue valiosa para ti por favor te pido que me regales un like te suscribas si no lo has hecho y comparte este vídeo con gente que tú creas que también le puede servir de igual de esa forma tú me ayudas a que esta comunidad crezca y podamos llegar a más personas que también se están instruyendo en este bello arte que es el óleo además me puedes hacer una pregunta aquí abajo en los comentarios de algo que no te haya quedado muy claro o hacerme una sugerencia sobre alguna otra pintura que te gustaría practicar y yo la podría llevar a mi siguiente capítulo nuevamente te agradezco mucho que hayas visto este vídeo y sin nada más que agregar nos vemos en el siguiente bye bye